Ya está en línea Dante Sica, economista y director de la consultora ABCB, y al mismo tiempo ex-director y secretario de Industria de la Nación. Sica, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿en qué punto está la economía, digamos? Porque aquí hay una meseta o caídas pronunciadas, ya es casi una obviedad. Pero la economía está con tendencia a una a la baja, no encuentra piso, ¿o usted cree que lo peor ya pasó y en conjunto con cierta recomposición de reservas y algunas variables macroeconómicas, la Argentina va camino a un mejor segundo semestre que arranque del año? A ver, en términos de estabilidad financiera, es claro que está un poco mejor ahora que lo que estaba en el primer trimestre. En el primer trimestre tuvimos la puesta en marcha del programa de ajuste y estabilización que hizo el gobierno, con lo cual desequilibró bastante y generó y genera fuerte incertidumbre. Pero estos últimos dos meses, de alguna manera, estuvo un poquito más calmo por algunas medidas que tomó. Es claro que la actividad está buscando un piso todavía. Yo creo que entre el segundo trimestre y el tercero vamos a encontrar ese piso desde el punto de vista del nivel de actividad. Y en especial el consumo, que es el que está ajustando un poco más lento. Acordate que hay que asegurarse que recién ahora los trabajadores tienen certeza de cuánto van a ganar en el año, porque las paritarias se terminaron de cerrar. Creo que ayer se terminó de dilucidar la paritaria de los gremios estatales y de alguna manera me parece que ahora el consumo debería por lo menos empezar a frenar un poco la caída y quizás a mesetarse. Claro, porque la caída del consumo había sido casi un demostrativo de cómo estaba el nivel de actividad. Era 3,8 en enero, dijo Cami, cayeron las ventas en los comercios. 6,5 en febrero. 7,2 en marzo. 7,5 en abril. Una tendencia creciente sin encontrar un piso, ¿no? Sí, sí. Y es claro también, uno presume que este año el consumo se va a comportar concentrándose en temas que hacen alimentos básicos y en especial a segundas marcas, por lo que ha sido el crecimiento del consumo. Sin embargo, en el primer trimestre también se vio que las segundas marcas tuvieron una leve caída con respecto al año pasado. Me parece que recién ahora en este trimestre, con una certeza con respecto a los ingresos, hay que pensar que todavía falta... El gobierno seguramente en los próximos dos meses va a hacer una corrección al impuesto a las ganancias y a su vez va a hacer la corrección de todos los programas sociales que hasta ahora no se han corregido desde julio del año pasado. Entonces eso seguramente le va a poner un piso a la caída, en especial en todo lo que hace alimentos. Pero es claro que va a haber una característica del consumo este año. La gente se va a concentrar en alimentos básicos, en segundas marcas, en frutas frescas, y todo lo que tiene que ver con, te diría, quizás panificados, carnes, va a estar igual o un poco para abajo. Y todo lo demás va a caer. Comida fuera del hogar, alimentos preparados, marroquinería, textil, indumentaria, digo, todo eso me parece que va a estar en una caída porque la gente va a concentrar mucho su estructura de consumo. Y después el que pueda y el que tenga capacidad de ahorro tiene ahora una alternativa que es un poquito mejor que el año pasado, la tasa de interés, aunque sigue estando por debajo de la inflación. Y algo de bienes durables, en especial en electrónicos, que por el tema del mundial seguramente va a haber algún tipo de promoción, pero no va a ser el impacto que tuvo el año pasado sobre durables. En este contexto, venta de autos seguramente no vaya a repuntar demasiado, venta de camiones desplomadas, hay una inversión del campo pese a que le está yendo bien en algunos sectores, en particular con la soja, con precios internacionales muy buenos, que finalmente tampoco está gestando buenas noticias. Y por cierto, como usted marcaba, la perspectiva de ese consumo de mediano y largo plazo en largas cuotas, que había marcado un poco la tendencia de los últimos años, se evaporó virtualmente en este arranque de año, ¿no? Sí, sí, ahí vemos que está afectando. Es claro que el campo está vendiendo cosecha, pero entre comprar algunos bienes de capital, que era una forma de inversión o mantener el grano y tratar de ver cómo evoluciona el tipo de cambio vis a vis los precios, de alguna manera están reteniendo. Camionetas dentro de todo se mantiene, lo que es pick-up, pero es claro que camión, por lo que es la caída en el nivel de construcción y lo que es el parate que estamos observando en gran parte de las actividades industriales, seguramente va a tener un freno. Sin embargo, si uno mira a mediano plazo, debería pensar que ese va a ser un sector que debería traccionar. Pero es claro que este año, en este proceso, estamos en un proceso de ajuste, te diría, desbalanceado, Paulino, porque el gobierno está poniendo toda la batería en materia de política cambiaria, monetaria, no ha tocado nada del tema fiscal, por lo cual requiere y necesita, si no ajusta el gasto, necesita financiarlo y el impuesto inflacionario sigue estando presente. Entonces, todo el ajuste va a caer sobre el sector privado. Entonces, claro que este año va a ser un año duro pensando en los años que vienen. Dante, en cuanto al aspecto automotriz, del cual conoces mucho, ¿finalmente vos crees que hay allí un salvoconducto en un nuevo acuerdo con Brasil o que eso todavía está demasiado verde? No, a ver, el acuerdo automotriz lo que pone da certidumbre a mediano plazo para las inversiones que se tienen que hacer en la región. Digo, es darle certidumbre a las inversiones que hay en Argentina, en Brasil, de cómo van a ser las reglas de juego futuro. Ahí hay una discusión con respecto a lo que se llama el FLEX, para que la gente entienda, es una medida que se toma para poder un poco balancear lo que son las exportaciones e importaciones tanto de Brasil y Argentina. Pero me parece que el gobierno está discutiendo un tema que te da señales estructurales de mediano plazo para los corrientes de inversión, solo con el objetivo de corto plazo de poder, entre comillas, de hacerse dólares para llegar mejor al año que viene. Entonces, me parece que ahí esa prioridad o necesidad que el gobierno sea encerrado de corto plazo, desdibuja un poco la discusión de mediano plazo. Entonces, yo creo que es importante la negociación con Brasil, pero poner solo el eje en el tema de la balanza comercial, me parece que, de alguna manera, desdibuja la idea de que es un instrumento. Que se firme el acuerdo no te garantiza que vos salves el bache que tenés este año de caída de la demanda. Este año el gobierno ha tenido una serie de medidas sobre el sector automotriz que parece la tormenta perfecta. Digo, empezó entre noviembre y diciembre con ese malísimo impuesto a los bienes suntuarios, que empezó a descolocar un poco toda la estructura de precios, el impacto de evaluatorio, el aumento de la tasa de interés, las restricciones a las importaciones, sumado a las restricciones al financiamiento de las importaciones. De alguna manera generaron un descalabro y estamos en un sector donde los precios, de alguna manera, están tratando de encontrar cómo se ubican, teniendo el incremento que han tenido por la devaluación, y consumidores que hoy están pensando que a lo mejor el gobierno puede corregir el impuesto y no compran porque piensan que mañana va a estar más barato. Hablando de la cuestión dólar, ¿imaginas un dólar por encima de 9 después del mundial, como buena parte de los economistas? Sí, yo creo, a ver, acá el gobierno tiene, por llamarlo así, un dilema o un planteo que todavía no nos ha dicho cómo lo va a resolver. ¿Qué es? El gobierno se quedó sin ancla de la inflación, ¿no? Digo, el gobierno hasta antes de la devaluación mantenía el tipo de cambio para controlar la inflación. Hizo un fuerte salto devaluatorio, una maxi devaluación, y después acomodó de nuevo el tipo de cambio. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno va a apostar a la competitividad del tipo de cambio que ganó con la devaluación de enero y con el descalabro que generó, o va de nuevo a tener la tentación de intentar que el tipo de cambio sea el ancla de la inflación? Estos dos o tres meses lo ha mantenido, si querés, planchado como una especie de ancla tratando de suavizar los precios. Pero día a día, esa mayor inflación le está comiendo el salto devaluatorio. Entonces, si el gobierno quiere mantener en parte el salto devaluatorio, yo te diría que a partir, no desde el poder mundial, a partir de dentro de unos días o semanas, debería empezar a dejar correr un poquito el tipo de cambio y pensar que si con una inflación del 30% anual, el tipo de cambio para que mantenga la competitividad ganada por el salto devaluatorio de enero debería estar entre 9.20 y 9.50 en diciembre. Ahora, si el gobierno deja correr el tipo de cambio, ¿cuál va a ser el ancla de la inflación? Ya los salarios no fueron, va a ser la emisión monetaria, pero si el gobierno frena la emisión monetaria, digamos, necesita la emisión para financiar el gasto público. Entonces, creo que ahí hay una especie de dilema de política económica que el gobierno no es claro, no nos muestra la hoja de ruta de cómo piensa dilucidarlo. Si apuesta a la competitividad del tipo de cambio, de alguna forma tiene que empezar a dejarlo correr a partir de las próximas semanas, porque la devaluación le está comiendo todo el impacto devaluatorio y para que no tenga que hacer otro salto brusco, que vos viste lo que genera desde el punto de vista de lo que es después la coordinación de expectativas a futuro. Sí, hablando de eso, ¿imaginas una inflación que recrudece como sucedió en los primeros días de mayo o que tiende a desinflarse, como planteó Capitanich, que es probablemente lo que muestre un poco el indicador de abril dentro de parámetros altísimos a nivel planetario, etcétera? No, sí, digamos, yo creo que la inflación tiende a estancarse por dos cuestiones. Digo, hay una caída en el nivel de actividad y el consumo, que no te van a explicar tanto la caída en la inflación, porque acuérdate que los costos sufrieron un impacto muy fuerte. El salto devaluatorio de casi 25%, si comparás marzo contra marzo, fue casi del 60%. El otro impacto fuerte es el aumento de la tasa de interés, que está al doble de lo que era el año pasado. Y por el otro lado lo que tenés es básicamente el incremento de salarios. Entonces, los costos también han tenido un crecimiento fuerte que le impiden bajar. Mi sensación es que tiende a mesetarse la inflación y vamos a una inflación que va a estar en el piso del 30% este año. O sea, inflación del 30%, ¿crecimiento de cuánto? No, caída. Yo creo que este año vamos a tener una caída entre un punto y medio, dos puntos, de acuerdo a cómo sea el ajuste en el sector fiscal. Cuanto menos el gobierno trabaje en el tema fiscal, más va a ser el ajuste en el sector de actividad. Por eso no estamos pensando que este año vamos a tener una caída en el nivel de actividad agregada alrededor del 1,5%. Lo último, Dante, Caló ayer dijo que es probable que no se traslade o que él dice que no va a haber traslado de la crisis en el gremio ESMATA, en particular en el sector automotriz, con despidos, suspensiones, etc., hacia otros sectores. Sin embargo, el gobierno tuvo que salir a desmentir la idea de imponer una doble indemnización para intentar no tentar a que los empresarios reduzcan personal, etc. Pero eso está sucediendo en muchos sectores. ¿Crees que hay un salto importante del desempleo abierto o que eso va a estar acotado, morigerado, por la política del gobierno? Mirá, yo te diría, yo creo que hubo en todas las negociaciones colectivas en el sector privado, hubo una especie de acuerdo tácito, no escrito por eso, lo digo así, en términos de no tiraron tanto de la cuerda del nivel salarial para mantener empleo. Creo que hay una preocupación muy fuerte, tanto en el sector sindical, que ya lo veía venir desde diciembre del año pasado, y en los empresarios de tratar de cuidar y mantener el empleo. Por eso lo que estamos viendo no son despidos, sino son suspensiones, caída de horas extras, etc. Yo creo que va a haber mucho de eso, mucho de caída de horas trabajadas en el sector industrial, mucho de suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas, etc. Donde sí me parece que va a haber, donde se va a sentir más fuerte la liquidez del mercado es en el sector informal, donde ahí no tenés ningún sindicato que te proteja, donde yo creo que va a aumentar fuerte los problemas de empleo como es en el sector informal, y donde seguramente ni siquiera van a poder acompañar a la inflación con la recuperación de salarios. Es donde, me parece, este año vamos a tener los mayores problemas. Y ahora si te propongo la última y breve. ¿Es verdad que hoy tenemos menos empleados en la industria que en el año 97, que hay 23.000 empleados menos, según las nóminas que reflejó el INDEC en el último estimador mensual industrial? Sí, esos son los datos que saca el INDEC. Seguramente, es que cuando vos mirás la participación en el sector industrial con respecto a lo que fueron los últimos 20 años, más o menos estamos en la participación de la industria, más o menos en los mismos niveles del PBI. Uno dice, pero ¿cómo puede ser si teníamos, había mucho más desempleo? Sí, lo que es cierto es que aumentó la capacidad de la industria, la generación industrial, pero también creció fuerte el PBI. Entonces, más o menos la participación del sector se mantiene. En el empleo se genera también, en los últimos años se ha generado mucho en el sector servicios, en algunas actividades que son las que más empujan. O sea, el famoso modelo de reindustrialización no tuvo efectos prácticos en términos de empleabilidad. Lo que uno debería, yo creo que ese término se usó mal. Yo creo que lo que hubo fue una recuperación de una industria que estaba trabajando en el año 2001, el 50% de la capacidad instalada. Hubo una mejora en muchos sectores donde invirtieron y crecieron, ganaron en competitividad, pero desde el punto de vista estructural, esta industria que tenemos hoy no es muy distinta a la que teníamos estructuralmente en la década del 90. Ha mejorado mucho la industria automotriz, todos recuperaron. Cuando vos mirás el sector textil, indumentaria, calzados, todos recuperaron fuerte, pero más o menos en proporción estamos igual. Yo creo que el desafío que tenemos, si querés, como economía, como sociedad, es un desafío que no nos dimos estos 10 años. Uno podría decir, si querés, para dar una buena señal. Bueno, la industria estaba de rodillas, lograste ponerla de pie. Ahora, lo que tenemos que repensar es, ¿qué industria queremos para el año 2030? El mundo está cambiando vertiginosamente de la mano de lo que es la rebaja en el costo de la energía, lo que es la innovación tecnológica, y nuestro set industrial y nuestra composición industrial son industrias que tienen muy poco nivel de innovación, muy poco nivel de desarrollo tecnológico, y son industrias más bien tradicionales. Entonces, es claro que con esta estructura industrial nos hace muy difícil competir con países donde la única fuente competitiva que tienen es la mano de oro barata. Entonces, creo que con este nivel que alcanzamos, el debate que nos viene para la próxima década es, bueno, qué tipo de industria, dónde vamos a invertir más, dónde se va a hacer la mayor innovación, y hacia qué tipo de industria, de qué valor agregado y qué mejoras competitivas tenemos que apostar. Tante Sica, como siempre, el placer de escucharlo. Un abrazo, gracias, buen día. Al contrario, un abrazo para vos. Gracias.